Ya no puedes dormir Pero esta oscuridad se acabará Volverás a brillar No hay nada que demostrar Lo sé, confío en ti Y estamos solos otra vez Pero al final, en la amistad Está el camino a la verdad Recordando aquellos años De inocencia y juventud Encontramos las esencias Lo que nunca debimos olvidar Sé que incluso en la distancia Lo vivido nos tiene que marcar Deja que caigan las lágrimas Todo el mundo llora alguna vez Y tú no, no, no No vas a abandonar Yo te voy a esperar Volverás a brillar Como es el sol que cada invierno Sientí a esperar Hasta que un día en febrero Se entraba por tu ventana Lo sé Confío en ti Y estamos solos otra vez Pero al final En el amor Encontrarás la solución Sé que incluso en la distancia Lo vivido nos tiene que marcar Deja que caigan las lágrimas Todo el mundo llora alguna vez Y tú no, no, no No vas a abandonar Y yo te voy a esperar Mira las luces de la gran ciudad Desde aquí pueden verse Fuimos amantes de los de verdad No hay nada que demostrar Mira las luces de la gran ciudad Desde aquí pueden verse Fuimos amantes de los de verdad No hay nada que demostrar Sé que incluso en la distancia Lo vivido nos tiene que marcar Deja que caigan las lágrimas Todo el mundo llora alguna vez Y tú no, 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 no No vas a abandonar Yo te voy a esperar Dejarás atrás Lo que no hace avanzar Y volverás a brillar Y volverás a brillar Volverás a brillar Volverás a brillar